Miren, yo creo profundamente en la inocencia de Daniel Vez. Me da igual, me vais a criticar, me vais a insultar, me vais a... Me da exactamente igual. Igual que creéis en su culpabilidad, yo creo en su inocencia. Y les diré una cosa. Este país no está preparado para una sentencia que no sea condenatoria. Este país no está preparado para una sentencia que no sea la que espera el feminismo. No estamos preparados. Los jueces están acojonados. Los jueces están con miedo. Saben que si dictan una sentencia que no sea condenar a Daniel Vez y a ellos de cárcel, van a arder las calles. Estamos hablando de un país donde los ministros de este gobierno insultan a los jueces, llaman a los jueces de todo tipo por no tomar las decisiones que ellos quieren que tomen. Para no dictar sentencias que ellos esperen. Decir que los jueces no saben interpretar la ley. Hemos escuchado todo tipo de ataques a la justicia veniendo del gobierno de este país por no tomar las decisiones que ellos quieren que los jueces tomen. Este país no espera otra cosa. Los medios de comunicación, toda la chusma, todo este embrollo, este organismo, toda esta milicia, nos ha preparado a todos psicológicamente para que la única sentencia que se dicte sobre Daniel Vez sea condenatoria. Y que si hay una sentencia que no sea condenatoria, vayamos todos a quemar contenedores. Y les aseguro que ese es el problema, que te lo jueces ahora mismo. No, tienen las manos atadas. Tienen las manos atadas. Me van diciendo, es que Daniel Vez ha dado varias lecciones. Es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Es que en el caso de Neymar, lo vivimos todos. En el caso de Hernández, lo vivimos todos. Yo no soy famoso, güey. Yo soy conocido así si lo comparas con Daniel Vez. Pero he vivido cosas. He vivido cosas. Tela, tela, tela. Si no tienes dos dedos de frente, te encuentras en un lío de cojones. Y aquí, Daniel Vez sigue en la cárcel. Porque según lo que han escrito los médicos, es que tenía la tía una herida en la rodilla, no sé qué, signo de fuerza. Sin embargo, en lo importante no hay nada. Así que, señores, os lo repito. Aquí no hay otra sentencia que no valga. O hay una sentencia que no espera el feminismo, que no espera Irene Montero. Llevan un tiempo intubiendo a los jueces a que tomen la decisión que hay que tomar. Van a leer las calles. Y los jueces tienen miedo. La justicia tiene miedo. La justicia tiene miedo. Porque tras aplicar la ley firmada del CSE, los jueces han sido acosados. Les han llamado racista. Les han llamado machista, perdón. Les han llamado de todo por aplicar una ley. El ministerio de Irene Montero ha preparado la opinión pública ya para que la única sentencia que entre en nuestros oídos sea que Daniel Vez es culpable. Yo creo en su inocencia. Yo soy madridista. Al Daniel Vez no le puedo ni ver. No le puedo ni ver. Soy madridista. Pero no hay una razón para que ese tío muera en la cárcel. Todos los hechos son tan raros. Son tan raros. Que ya lo he dicho aquí mil veces en mi canal. Lo he explicado. Pero que es todo tan raro. Que no me cuadra. Y nunca me ha cuadrado. Y les aseguro que ese tío no debería seguir estando en la cárcel. Es que no debería seguir estando en la cárcel de manera provisional. Están abusando de una manera impresionante con lo que es la prisión preventiva. Están abusando. Daniel Vez no es un delincuente. No tiene ningún antecedente. Que se basen en que tiene poder adquisitivo para huir de España para no sé qué. Pero si él sabía que tenía este asunto aquí y vino a España. Si sabía que tenía este asunto aquí y cogió un avión y vino a España y estaba en Brasil. Una persona que no quiere dar la cara. ¿De verdad o pensáis que iba a venir a España sin más? Yo creo en su inocencia. Y yo creo que le condenaron el mismo día que el asunto salió. El mismo día que salió ese asunto. Daniel Vez ya era culpable. Me va a ser criticado como siempre. Pero yo cuando pienso en algo lo digo. Si mañana le condenan, que le condenen. Pero os aseguro que yo no estoy. No estoy. Yo sé que no le van a sacar una sentencia. Conoce a la que espera todo el mundo. Y espero de verdad que la justicia funcione. Que la justicia no mire por la opinión pública, ni por el Ministerio de Igualdad, ni por nadie. Justicia. Nada más que justicia. Porque es muy fácil ahora llamar a Daniel Vez. Pero cuando se fueron a reservar. Cuando no sé qué. Todo lo que pasó ahí. Usted y yo. Que los camareros les llevaron a la mesa a Daniel Vez. Que si no, que si no, no sé qué. Que no sé qué. O sea, hay una historia ahí. De casa. Vamos. Lo tengo clarísimo. Me podréis insultar todo lo que queráis. Pero lo tengo clarísimo. Daniel Vez es inocente. Para mí. Para mí, ¿eh? Es inocente. keeper. Para mí, ¿eh? ¡Gracias!